Yo te rompo el pico al raspear, yo no soy su macota, tú eres la mía, yo vengo a domesticar Oye, tú me das pena porque fuiste mi perro, te pasaste de confianza, te fuiste con cadena Animal, no te das cuenta, yo soy César Milán Oye, yo vengo y te duco puto, no te das cuenta que este no es tu rubro Tres, dos, uno, tiempo Anarquía, yo te gano y soy ágil, yo te gano y esto es muy demasiado fácil Oye, a diario, piensas que eres bueno hablando como pendejos y ya te gano en tu barrio ¿En tu barrio? ¿Pero qué pretendes? ¿No te das cuenta que después de rap tonda todo es diferente? Oye compañero, déjate hablar porquería, y tú no serías conocido si no fuera por supremacía Por supremacía, en supremamá se hablaba cuando improviso hermano y no tienes tocada Oye, en supremacía cagada, tú no pasaste, ¿dónde está tu cara? ¿Dónde está tu cara y tú tampoco mongol? Pero por lo menos yo no soy la mascota de Fox Oye, mejor cierra el hocico, yo te aplico, no eres gallo porque yo te rompo el pico Te rompo el pico al rapiar, yo no soy su macota, tú eres la mía, yo vengo a domesticar Oye, tú me das pena porque fuiste mi perro, te pasaste de confianza, te fuiste con cadena Animal, ¿no te das cuenta? Yo soy César Milán Oye, yo vengo, viste tu coputo, ¿no te das cuenta? Que este no es tu rubro No es tu rubro, ¿qué habla mi pana? Tú no eres él, tú eres anarquía, el que nunca gana Oye, ¿qué estás hablando en el gueto? Estoy en tu gueto, hablo cuando rapeo, falta de respeto Soy anarquía, el que nunca gana, de eso no dudo, pero tú eres al que a un pitujo le rompe el culo Oye, tú eres conocido, pero no por ganar en el barrio, sino por pincos Tiempo hermano, un aplauso, buena batalla, jurado de 3, 2, 1, réplica hermano Mano arriba, mano arriba, comienza anarquía Y mano arriba, mano arriba, y díselo en 3, 2, 1, tiempo Oye, primo, soy un dealer que tiene decisiones, y yo soy el carcelero de tus adicciones Oye, compañero, yo te dejo en prisión, porque tú estás en la droga y te mueres para hoy Oye, mi droga, mi droga, por eso cae mi pulmón Oye, mi hermano, esto es la emoción Oye, mi droga es salir campeón Tu droga es hacer nadie y ser un criticón No hagas el campeón, no seas mojón No hay concepto tampoco, pero mi canción No te das cuenta, que no de clavas animal Que te estás jodiendo como el puto terocal Mi adicción es la droga y me cago el pulmón Cuando vuelte muerto, será el formol Oye, este maricón Tu adicción es estar en tu casa, el mío Adorar al sol Adorar al sol, pero eso no tiene nada de adictivo Estás perdido, solo eres adhesivo Porque primo, sabes por qué te gané Porque estás viajando en el mundo con LCT ¡LCT! ¡Qué cagada! No te metes HC en el dedo Mira como la vena está hinchada Oye, yo eres mongol Ya te gané anarquía En tu barrio se hizo una adicción Si me pincho te hace ser Eso es verdad Porque eres el cáncer Que yo retrocedo acá No comprendes, te elimino de este lado Porque en mi sangre no hay cáncer en este pago Oye, pero yo fumo Y soy inteligente Tu adicción es fumar puras drogas diferentes Oye, esto es arte de mente Mi droga es hacer extra consciente La posiente, drogas diferentes Claro, porque cierro el mente Yo sé que sientes Porque ellos no ocultan su tristeza Sino que las drogas desutilizan Lo que siempre pesa Lo que siempre pesa Mi adicción es un talento Mi adicción es rimar y nunca perder el tiempo Mi adicción no es el sufrimiento Mi adicción es rapear Tu adicción nunca fuera el ejemplo Tiempo Un aplauso hermano Por esta batalla Jurado en 3, 2, 1 Paso cito hermano Un aplauso para Anarquía De todas maneras lo ha hecho muy bien hermano